Onda Cero, el 100 del sureste. Este espacio se lo ofrece Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254, 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. En este miércoles abrimos nuestra sección, dedicada a escuchar la opinión de los ciudadanos del sureste. Con Jesús de la Torre, porque diariamente salimos a la calle y preguntamos cuestiones de todo tipo, cuestiones de actualidad, cuestiones deportivas, cuestiones, cuestiones, preguntas, preguntas. Y los ciudadanos nos responden muy amablemente a esas preguntas, para después hacernos una pequeña composición de lugar, del nivel cultural que tiene la zona sureste de la Comunidad de Madrid. ¿Y sabe usted con quién? Pues con Jesús de la Torre. Jesús, buenos días, bienvenido. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues de miércoles ya todo el día, todo el día de miércoles, hasta mañana que sea jueves y ya dentro de nada estamos otra vez en el fin de semana. Oye, ¿con qué pregunta has salido a la calle hoy, Jesús? Jorge, hoy he querido preguntar a los vecinos del pueblo que nota qué valoración le dan a estas fiestas de Arganda en honor a la Virgen de la Soledad de este año 2019. Una vez ya finalizadas las fiestas, queremos saber qué es lo que más le ha gustado al pueblo, los eventos a los que más han acudido, los que más le han gustado. Y también por otra parte, lo que menos, lo que más valoración negativa le dan. Sabiendo que las fiestas el domingo se suspendieron, dos días prácticamente menos de fiesta, vamos a conocer la valoración de los argandeños y argandeñas. ¿Te parece? Vale. Pues venga. Una vez finalizadas las fiestas de Arganda 2019, ¿qué te han parecido? Otro cero. ¿Otro cero porque otro año? No, 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 no. Yo a las fiestas de Arganda, vivo en Arganda, pero no soy argandeño. Todo lo que hacen en las fiestas, a mí, parecer, está mal hecho. Primero vamos a empezar por la Plaza de Toros. Yo llevo 40 años viviendo aquí y la Plaza de Toros no tiene que estar ahí. Tío, aquí nada más quieren los argandeños, toros, 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 y no hay otra cosa para la juventud, para los niños, esto. Y yo no lo veo bien. Y no me hagas más preguntas, pues me estás tirando... Algo que te guste, aunque sea mínimamente, porque veo que la mayoría son cosas negativas. Sí, me gusta, por ejemplo, la pólvora. La pólvora es preciosa y tal. Pero lo demás, pues es que yo, yo mi opinión, es que son las fiestas. Nada más toros, toros, la plaza ahí es una cosa que no tiene que estar porque incomunica al pueblo de Arganda y total. Y me da lo mismo, que entre el PP, ahora está mandando el PSOE y tal, pero que no, yo para mí no lo veo bien. La plaza tenía que estar fuera de aquí. No fuera de aquí, fuera de la plaza, porque aquí Arganda tiene muchos terrenos para poner la plaza en otro sitio. Aquí lo que pasa es que la plaza está ahí por intereses. Y pronto, y no soy argandeño. Yo soy de Madrid, he venido aquí a vivir por las circunstancias. Además de toros, echa un poco en falta un argandeño, diversidad de eventos, de todo tipo de eventos, de todo tipo de clase. Sí, sí, yo, hay eventos muy bien, música y tal, pero para mí tienen que dar más cosas a la juventud. Aquí no hay un cine, aquí no hay una sala de fiestas. Los restaurantes, no te voy a decir que están bien ni mal, bueno, están pasables. Pero que no, no, y me meto con la plaza, que no tiene que estar ahí, porque no tiene que estar ahí, porque incomunica todo el pueblo. Los autocares que van a Madrid, date la vuelta por aquí, los urbanos date la vuelta por ahí. Somos gente trabajadora. Yo venía aquí por el trabajo, yo soy de Madrid, y no, pero me siento argandeño, porque llevo 40 años viviendo aquí, pero que no, que no. No, no estoy conforme, me va lo mismo que manda el PP, socialistas, que tal. Para la gente que vive en Arganda es un caos durante las fiestas, por ejemplo, el transporte. ¿Es normal que mucha gente se vaya durante las fiestas? ¿Huyan de aquí, del pueblo? Pues yo sí, pues claro que es normal que huyan. Aquí muchos amigos míos, pues cuando van a empezar las fiestas, se van, por ejemplo, a Galicia, se van a Benidorm, porque es que esto es aburrido. Tanto toro es aburrido. Y si fuera la plaza, pues el ayuntamiento tiene muchos sitios para colocar esas plazas. No esas plazas, una plaza, por ejemplo, como la que tiene Villarejo de Sarbanés. No voy a pedir las ventas, ni Vista Alegre, ni la cubierta de Leganés, pero joder, que eso es un atraso. Aquí lo único, por las riadas que ha habido, no ha pasado nada, no ha habido ninguna muerte. Pero el día que pase una muerte es cuando nos vamos a dar cuenta. Una vez finalizadas las fiestas Zargana 2019, ¿qué nota le ponéis a estas fiestas? Yo es que, vamos, no tengo ni nota para... Es que a mí las fiestas ni me gustan y este año, vamos, con todas las historias me ha parecido nada. O sea, muy bajo. ¿Qué ha sido lo más negativo, lo que menos os ha gustado? Es que realmente nosotros sobre las fiestas tampoco podemos opinar mucho, porque ni nos gusta, ni nos integramos a la hora de fiestas, ni nada. O sea, no puedo opinar sobre las fiestas, porque no nos gustan, realmente. ¿El tipo de eventos que se organizan en Arganda durante sus fiestas es el motivo por el que muchos argandeños deciden no salir o incluso irse de aquí del pueblo? Nosotros los toros nos tiran para atrás. Claro, sí, nosotros los toros, por ejemplo, porque sí que es verdad que, bueno, viene la otra persona a ser un concierto, pero es que yo creo que la fiesta de Arganda está dirigida todo totalmente a los toros, entonces, como que no. O sea, yo realmente cuando, años que hay que puedo, me voy de Arganda para las fiestas, realmente. Opiniones de un pueblo, valoraciones de los argandeños, de las argandeñas, de las fiestas, fiestas patronales de Arganda del Rey, sabiendo que se suspendieron por culpa de la terrible riada. Aún así, los argandeños opinan, y aquí tienen su altavoz, para expresarse, con Jesús de la Torre. Gracias Jesús y hasta mañana. Adiós. Ahora, boletín informativo, noticias de la UNA. En la sintonía de Onda Cero, 100.0 y en Radio Sur Este Madrid, punto com. Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar. Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254, 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. El 100 del sureste, Onda Cero.